Hay que decir que en este predio ubicado sobre la ruta 1003, los vecinos dicen que se van a quedar. Quienes están ocupando este terreno permanecerán el tiempo que sea necesario hasta tanto haya una solución definitiva por parte de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Merlo. Hay que decir que los vecinos han acercado Giselle, Roxana, representante de alguno de ellos. ¿Dónde van a ir si los desalojan? Sinceramente yo te digo la verdad, acá hay más de 12.000 familias que estamos en situación de calle. Que si los sacan de acá, vamos a ir a la ruta. Porque es la única forma de que el gobierno nos pueda dar una solución. Con urgencia, necesitamos una ayuda urgente. Estamos en situación de calle, hay mucha gente que no tiene donde vivir, que perdieron el alquiler por estar acá y no tenemos donde estar.